A pesar de que el gobierno israelí ha denegado la entrada en Gaza al grupo de izquierda del Parlamento Europeo, la visita que una delegación de Gouengiel ha girado a Palestina ha sido, además de dura y emotiva, muy provechosa. Y también, gracias a los contactos que hemos mantenido con las agencias internacionales y palestinas que están trabajando dentro de Gaza, hemos podido conocer las terribles consecuencias de esta última agresión israelí. El mensaje que traemos de Palestina es muy claro. La ocupación debe terminar ya, en todas sus facetas y en todas sus vertientes. El robo de tierras por parte del gobierno israelí para colonos y asentamientos es ilegal y la Unión Europea debe actuar ya. Esa estrategia del gobierno ultraderechista israelí tiene dos objetivos muy claros. Debemos desconectar Gaza y Cisjordania, haciendo de facto inviable un Estado palestino, y expulsar a los palestinos de sus propias tierras. El boicot militar, económico, cultural, académico contra Israel se está extendiendo a todo el mundo. Es la hora de que Israel pague también el precio de la ocupación. Es la hora de actuar, es la hora de proteger Palestina y nosotros seremos su voz en Europa.